Con el apoyo de la Alcaldía de Armenia a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia, Indera, se desarrolló en el Estadio San José el primer torneo nacional de rugby con la participación de dos equipos femeninos provenientes de todo el país. Muy contenta porque son 12 equipos a nivel nacional en esta tarde, es toda una dedicación y toda una entrega y todo un esfuerzo que ellos hicieron por estar acá, por estar en Armenia con sus familias, además de eso que están maravillados de la ciudad, de todo lo que representa la ciudad como tal. Igual con la presencia de la Federación de Rugby, entonces eso nos posiciona nuevamente como una ciudad que puede hacer eventos deportivos, como una ciudad que está en capacidad de tener y de albergar este tipo de eventos. El evento que estuvo enmarcado por el compromiso de los equipos participantes y de una nutrida asistencia de los quindianos, contó con el apoyo logístico de la Federación Colombiana de Rugby, quienes destacaron el buen estado de los escenarios deportivos de la ciudad. Contamos con escenarios inmejorables, o sea, las mejores condiciones para las prácticas, para el desarrollo, para este tipo de participaciones, tenemos unos escenarios espectaculares. En cuanto a desarrollo deportivo, no solamente en Armenia, sino en toda la región del Eje Cafetero, hemos encontrado las mejores disposiciones, las mejores muestras de un buen desarrollo, de un buen trabajo. Las jugadoras reconocieron el compromiso que la alcaldesa de Armenia, Luz Piat Valencia Franco, ha tenido con el deporte y el apoyo brindado a los practicantes de esta disciplina. Me pareció excelente, una buena logística, con el apoyo de la alcaldía de Armenia, de Lindera, Indeportes, los visitantes están muy contentos por el apoyo, refrigerios, no tuvo ningún precio el torneo, fue totalmente gratis porque todos tuvimos el apoyo de estas entidades. Es muy interesante ver cómo las entidades del estado empiezan a apoyar el rugby, un deporte que nosotros amamos y que respetamos mucho y que siempre ha sido como muy difícil hacerlo y es muy lindo ver que en Armenia se están abriendo estos espacios para disfrutar y femenino. Es muy interesante ver equipos de todas partes del país viniendo a Armenia para poder disfrutar del rugby, que es el deporte que nos une. Los tres primeros lugares los consiguieron Minotauros de Bogotá, Medellín 1 de Antioquia y Quimeras de Quindío, respectivamente.